Epifanía, me voy para el trabajo. Hablamos luego. Ven acá, deuteronomio. ¿Qué sucede, Epifanía? Tenemos que hablar. Dios mío. ¿Cuál es el problema? Yo sé que tú tienes que irte para el trabajo, pero lo que pasa es que ya no puedo contener lo que yo siento por dentro. Hay una situación que está agravando nuestra relación. Yo creo que lo de nosotros como que no está caminando bien, lo de nosotros va mal, cada día van para atrás. Ya no siento lo mismo por ti, tú no sientes lo mismo por mí y yo de verdad no sé, no sé, no sé qué es lo que está pasando. Déjalo. Epifanía, yo comprendo todo lo que tú dices, pero prefiero que hablemos de ese tema cuando yo regrese del trabajo. Pero yo te estoy diciendo que nuestra relación está muriendo y tú me estás diciendo que tú te vas para el trabajo. O sea, que lo que está pasando aquí, lo que yo te estoy diciendo, no te importa. ¿Quieres que te diga algo? Sí, dime. Cuando yo regrese, hablamos del trabajo. Pero es que no puedo... Hablamos del trabajo, es que no puede ser que yo... Cuando yo regrese del trabajo, hablamos de ese tema. Es que no, es que no, es que, es que, es que... ¡Pero, Dios mío, deuteronomio! Ay, Dios. Ay, vecina. ¿Pero y qué le pasa, deuteronomio? Que yo lo vi saliendo por ahí como la honda al día. No, lo que pasa es, vecina, que yo... Lo que pasa es que yo le estaba diciendo a él, yo le estaba planteando la situación que nosotros, que nosotros estamos viviendo aquí en la casa, la relación de nosotros no va bien, va de mal en peor, va pa' atrás, no tenemos, no sentimos nada, estamos así, como si nada. Entonces, como que no sé, él no siente nada por mí, yo no siento nada por él, y ya, y eso es lo que pasa. Pero, y ya, o sea, usted... No me diga que usted va a destruir su matrimonio. Es que todo es... Ay, yo no lo puedo creer, yo pensaba que era un chido, una cosa de que le había llegado borracho, que usted se quito con él y toda la cosa, y que le entré a trompar, pero yo no sabía que la cosa era tan seria, vecina. Lo que pasa es que yo le voy a decir la verdad, es que yo tengo otro hombre. ¡Vecina! Pero si... Tengo que... Entonces no sé cómo decírselo, no tengo... No tengo los... Y no me digas que le dijo que iba a hablar con usted después de que llegara del trabajo. No, 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 pero si yo tuviera... Si yo tuviera... Yo se lo dijera, pero... Si tú tuviera... Si yo tuviera... ¿El qué? El... 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 Ay, vecina. Ay, Dios mío, mire, yo no sabía que la cosa era tan seria, pero de verdad, si es de parte suya, yo le voy a recomendar algo. Hable con él, dígale simple... Ay, ya, lo tengo, lo tengo. Dígale simplemente, en nuestra relación, hay otro hombre. Ay, Dios mío, ¿usted cree? Ay, sí, ya. No le... No se vale mucho, ya él va a entender. Ay, Dios mío, es bueno. Es que él está en el trabajo y... Es que yo no voy a aguantar todo eso hasta que él llegue del trabajo. Es cúlpalo, es cúlpalo, vecina, es cúlpalo, y es ahí algo contigo. Es cúlpalo. Es porque es que él en algún momento tiene que llegar. Y tú le dices así, en nuestra relación, hay otro hombre. Pero con drama, en nuestra relación, hay otro hombre. Ay, Dios mío, ¿se lo mando por WhatsApp? No, 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 por WhatsApp. ¿Cómo usted va a terminar un matrimonio por WhatsApp? Es que yo tengo que esperar a que él llegue del trabajo. Pero que él va a llegar en algún momento, vecina, poca de fíjame. No, ve, mira. Ay, espérese. Yo lo voy a perder. Epipanía, arranqué y mientras conducía sentí... Hola, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo está, vecino? Vecina, ¿usted puede ir para la habitación? Porque yo... Ay, no, jamás. Es algo personal. No, 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 yo te... No, alguien me dijo que me quede. Bueno, no, no hay problema, se puede quedar. Ah, ok. Iba conduciendo hacia el trabajo y el remordimiento no me dejó y regresé y dime, dime qué es lo que tú tienes que decirme. Ay, Dios mío. Vamos a hablar, vamos a sincerarnos. En nuestra relación hay otro hombre. Ah, ok. Deuteronomio, tengo que decirte que en nuestra relación hay otro hombre. ¡Qué bueno que te enteraste! ¡Salí del clóset! ¡Sí!